En el área del Hospital Pediátrico Provincial Mártires de las Tunas, dedicada a la atención a pacientes con infecciones respiratorias agudas, no existe tiempo para el descanso. Un equipo multidisciplinario integrado por 18 profesionales, entre residentes, pediatras, especialistas en medicina general integral, licenciados en enfermería, técnicos en imaginología y personal de apoyo, garantiza la atención a pacientes desde los 29 días de nacidos hasta los 18 años con síntomas de la COVID-19. Los rayos X es el medio más efectivo para los diagnósticos de enfermedades agudas respiratorias. En ese caso estamos aquí nosotros, hombro con hombro, directamente con los médicos, en esta lucha contra la COVID-19. La sala para el aislamiento se mantiene lista con el apoyo de muchas manos. También se realiza de forma constante la desinfección de las superficies y se cumplen las medidas orientadas por el Ministerio de Salud Pública. En la sala contamos aquí en el servicio con todos los medios de protección. Siempre estamos atentos a extremar las medidas unos a otros para poder protegernos y evitar el contagio. Tenemos un cuarto de descanso alternando en dependencia de la morbilidad de los pacientes. Cuando ya terminemos estos 14 días, aquí en la sala pasamos a un centro de aislamiento 14 días más. Pero el equipo lo integran varias madres que este segundo domingo de mayo estarán lejos de sus hijos del hogar. Sin embargo, saben que su entrega resulta imprescindible para librar al país del nuevo coronavirus. Por eso no faltará el agradecimiento de todo un pueblo. Soy madre de dos niños. Este domingo, Día de las Madres, no voy a poder estar con ellos porque me tocó luchar contra la COVID-19. Tengo una nietecita y este domingo, Día de las Madres, me voy a sentir muy infeliz, aunque esté lejos de ella, porque me voy a sentir madre también de los niños que tengo aquí en el servicio. Tenemos pensado ese día una gran sorpresa para ella. Quizás no nos podamos abrazar por la cuestión del COVID, pero sí vamos a gastarle una gran felicidad en ese día tan especial. El mejor regalo para este Día de las Madres es que mi niña Fernanda me dijo por teléfono, mamá, el primer día me voy a imaginar que estás de guardia en el hospital. El segundo día voy a pensar que estás trabajando como un día normal. Y el tercer día, bueno mamá, me muero echándote menos. Desde Las Tunas, Yanni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.